La siguiente historia está basada en un hecho verdadero. La siguiente historia está basada en un hecho verdadero. La siguiente historia está basada en un hecho verdadero. La siguiente historia está basada en un hecho verdadero. La siguiente historia está basada en un hecho verdadero. La siguiente historia está basada en un hecho verdadero. La siguiente historia está basada en un hecho verdadero. Sí, se moría de ganas por volver. Buenos días. Buenos días. Todo tuyo, Bert. Gracias por nada. Hasta luego. Armory, soy Barge desde la Galería de Armas del Ala Oeste. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No. 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 No, no, no. No, no, no. A veces pienso que la sangre de mi cuerpo debe de ser como el gris de la cárcel. Joseph Dutch Kretzer, cumpliendo cadena perpetua por atraco a un banco y asesinato, calificado por el FBI como enemigo público número 5. ¡Eh, muchacho! Dan Durando, 19 años, cumpliendo condena de 99 años por un asesinato cometido cuando tenía 15. ¡El desayuno! ¡Moveos! Te has decidido. Tengo hasta mediodía. Hoy hay cereales. Deben gustarte mucho, Omar. No, señor. En Tennessee no nos gustan mucho. Eso es más hacia el sur. Aunque a mi hijita le gustan mezclados con él. Tu hija ya no debe de ser tan pequeña. No lo es. Tola me envió una fotografía hace una semana. Malos tiempos, señor Pristow. Así es como llegué aquí. Por alimentarla. ¿Tiene hora? ¿Hora? ¿Por qué quiere saberla? ¿No vas a ir a ninguna parte? Tiene razón. No se equivoca, señor Pristow. Marvin Hubbard, 33 años, roba a mano armada, cumpliendo condena de 20 años. Miran Buddy Thompson, 29 años, cadena perpetua por matar a un oficial de policía. Ocho fugas de prisión. Están todos, excepto los castigados. Bert, baja la 107. De acuerdo. Muy bien. Vámonos, vámonos. Señor Corwin. Buenos días, Bernie. Buenos días, señor Corwin. ¿Cómo estás, hombre pájaro? Más tranquilo. Creo que es mucho mejor que intentar escaparse. No has cambiado de idea. No saldrá bien. Funcionará. Seguro. Ese plan no funcionará. Está todo previsto. Sí, seguro que sí. Sí, si pudieses andar por encima del agua. Cogeremos el barco. Te deseo suerte. Espera la señal. Espera la señal. Espera la señal. Sam Shockley, 37 años. Nivel inteligencia 54. Cumpliendo cadena perpetua por robo y secuestro. Permanentemente confinado en solitario. Señor Lageson. ¿Cómo están sus juanetes, señor Miller? Mucho mejor, gracias. Lo que me aconsejaste me ha ido muy bien. ¿Te debo un favor? ¿Estás más delgado? Me temo que sí, señor Miller. Me duelen las encías constantemente y no puedo comer nada. ¿Deberías tomar algo contra el dolor? El médico no nos deja tomar analgésicos. Está prohibido. Hablaré con el alcaide de tu caso. Es un hombre razonable y... No lo hagas, señor Miller. Los otros se quejarían. Pero le atrevesco mucho su oferta. Señor Lageson. Se está acercando el mediodía, chico. Bernie. Creo que voy a pasar de ello. Tengo 19 años. Saldré de aquí algún día. No te engañes a ti mismo. Acabarás exactamente como el hombre pájaro. Te necesitamos, chico. Te necesitamos. Yo no quiero verter más sangre. Ni más asesinatos. Bernie. Maté a aquel hombre accidentalmente. Pero el resultado fue el mismo. Te doy mi palabra. No ocurrirá nada. Un tipo como tú... Puede manejar a los guardianes sin pistola. El problema es que vienen Kretscher y el loco, Sam. Dutch tiene experiencia. Se ha escapado un par de veces. Y no se marchará sin Sam. ¿Qué me dices de Thompson? Nunca sé lo que piensa ni lo que va a hacer. Nadie lo sabe. Pero necesita fugarse como nosotros. No nos creará problemas. Piénsalo bien, chico. Sigue pensando en salir de aquí. Tienes ya el coche. Nos está esperando ahora mismo en San Francisco. Tendremos ropa y escondrijo. Así es como trabajo yo con conexiones. Ese es el problema tuyo y de jugar. Sois un par de estúpidos. Nunca tuvisteis conexiones. ¿De cuánto tiempo disponemos? ¿Cuándo llegue el barco a las 2 de 45 minutos? ¿O será mejor conseguirlo? ¿Sabes qué te digo, Bernie? Que será mejor conseguirlo. Este fin de semana me iré al campo. Bien, dice. Bien, señor. Gracias por ver el video. ¿Van a entrar? Baja la llave 107. De acuerdo. Muy bien, vamos. Adelante. Después de que se laven, cuéntalos y envíalos al comedor. Señor Simpson, hoy no tengo mucho hambre. Vea este papel del médico. Dice que tengo una úlcera. Úlcera, la causan las preocupaciones. Y tú no tendrás preocupaciones durante 99 años. ¿No es así, Thompson? Sí, señor. Enciérralo en su celda y notifica al encargado que no irá a trabajar esta tarde. Todos los presos contados. Cierran la puerta. Hay que tratarlo. Es la única forma. Súbela. Bien, se acabó la comida. Volvete al trabajo. Venga, deprisa. Vamos, deprisa. Vamos. Bueno, me voy a comer. Bert, Miller se queda. Yo me voy. Yo también. Hasta luego. No, 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 no. Chico, ha llegado el momento. ¿Estás con nosotros o no? Ven aquí. ¿Qué te ocurre? No lo sé, Merni. ¿Qué me dices de tus padres? ¿Por qué? ¿Te escriben? No saben hacerlo. Tampoco te visitan, ¿eh? No tienen dinero. ¿No quieres volver a verlos? Bernie, eso es lo único que pienso. Oye, chico. ¿Sabes cuántos parrotes hay en mi celda? Doce. ¿Cuántos escalones desde mi celda? A la puerta del patio, cuarenta y uno. ¿Cuántas celdas hay en cada corredor? Catorce. Acostumbraba a decirme, cuando ya no tenga cosas que contar. Ese día empezaré a morir. Y ya llegó, chico. Llegó hace mucho tiempo. Y me estoy muriendo. Y tú también, solo que no te has enterado. ¿Es eso lo que quieres? ¿Morir de viejo en este agujero? ¿Sin ver a tus padres otra vez? ¿Sin ver nada de nada? ¿Es eso lo que quieres? Dime que vendrás. Dímelo. No habrá muertos. No lo sabrá. De acuerdo. Te sacaré dentro de quince minutos. La una y treinta y dos de la tarde. Que vez. No. No. It's going to be. Déjenme salir Déjenme salir Déjenme salir Ven, poco de calma ahí arriba Tengo que salir, por favor Tranquilízate, Sam No quiero que te metas en problemas No ardes tanto alboroto Me quieren matar Quiero salir, quiero salir Déjenme salir Déjenme salir Déjenme salir Por favor Déjenme salir Fuera ¿Qué estás haciendo? Sam, apaga eso inmediatamente Quiero salir O mataré a alguien Déjenme salir Bart, tengo problemas con Shockley Ven aquí y ayúdame Eh, Bill Voy al bloque D Tienen problemas con Shockley Volveré enseguida Diviértete Ese tío está roto Quiero salir Sáquenme 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 Me quemaré Me quemaré Tengo permiso para salir al patio Está bien Date la vuelta He dicho que te des la vuelta Bueno, ya basta Mételo en la 403 Trátalo bien Miller es uno de los pocos buenos que hay aquí Sáquenme A L ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me encargaré de los guardianes. Tú coge a March. ¿Disponemos de tiempo, Bernie? Lo conseguiré si loco Sam aguanta lo suficiente. ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Apártate! ¡Apártate de ahí, Sam! ¡No! ¡Tengo que apagar ese fuego! ¡No! ¡Muévete! ¡No! ¡Está bien! ¡No lo quieras! ¡No! ¡No, malditos sean! ¡Te mataré, Corwin! ¡Te mataré, Corwin! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! Mucha suerte, Bernie. ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré, maldito sea! ¡Déjame salir! ¡Lo único que conseguirás es una celda oscura a pan y agua! ¡Intenté prevenirte! ¡Déjalo encerrado, Siss! ¡Nos falta ayuda! ¡O seguro que irá al agujero! ¡No será la primera vez! ¡Eh, oye, tengo que volver! ¡Miller está solo! ¡Te mataré, Corwin! ¡Déjame salir! ¡Intentaré controlarlo, Berta, hasta que sacarme! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Qué demonios, Pietro! No haga ninguna tontería, jefe. No quisiera hacerle daño. Así que, ¿por qué no empieza a andar despacito hasta la 403? No me sorprendería que el señor Miller estuviera esperándole. De acuerdo. ¿Qué? No le oigo, señor Bristol. De acuerdo. ¿Qué? No le oigo. Bien, Ber, ya se ha calmado. ¡No! 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 ¡Dios! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Está saliendo perfecto, Bernie. Perfecto. Si el barco llega puntual. Siempre llega puntual. Tómatelo con calma. No se preocupe, se recuperará Nunca hubiese imaginado verte metido en una locura así Hasta ahora todo sale bien ¿Colwin está ahí? Sí Pues sácalo, voy a romperle la cara Coy dice que no le hagamos daño a nadie ¡Hállate! ¿Cómo te atreves a hablarme así, apestoso, hintio, negro? Dutch, será mejor que te lleves a este loco antes de que le haga daño ¡Ya es suficiente! No me gustas nada ¡Basta! ¿Qué demonios ocurre aquí? ¿Quiere que le entregue a uno de los guardianes? Dutch, te lo dije, necesitamos a esos tipos, debes controlar a Sam Ay, este Colwin, quiero que me lo entregues Ten, ponte esto Gracias Señor Laguesson Deme su ruedo Lo siento mucho, pero... Tenemos un horario Las dos en punto Es tarde He contado diez minutos más, por si acaso Sam, ve a buscar a Thompson, dile que vamos a marcharnos Marv, búscala a 107 en aquel montón de llaves Van a salir por la puerta del patio No puede No, sin la llave Deben tenerla No la tienen Stroot, lo conseguimos, nos vamos Saldremos por el patio hasta el barco ¿Cómo vas a hacerlo? Rehenes, cuatro guardias Todavía puedes venir ¿Qué dices? Me metieron aquí por estúpido, pero no estoy loco para intentar escapar Nos vamos a ir ahora ¿A dónde? Ese es el problema ¿A dónde? ¿Vale la pena? Te juro por Dios Que si tengo que despertarme otra mañana en una jaula de cemento de 9x6 sin saber si es de día Entonces vale la pena Te lo repito otra vez Buena suerte ¿Es la 107? Comprueba ¿Cómo demonios la llevas en ciba? Lo sé, lo sé Debería haberse la devuelto a Barth Pero si aún no iba a comer Sí Dame la llave ¡San quieto! Vamos, vamos, busquen esa llave De acuerdo, salgan de ahí ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Coy No está ahí ¿Qué? La 107, la llave de la puerta Hubbard dice que no está ahí Marth Tiene que estar aquí Bernie He mirado diez veces, ¿no está aquí? Asómate a la ventana y dime si ha llegado el barco Tú y Sam, vigilad el corredor Por si acaso vienen más guardianes Durando y tú, quedaos con los rehenes Ha llegado el barco, Bernie ¿Tienes la llave? Trae a Miller Señor Miller Lamento que le golpeara Usted siempre fue justo conmigo Ahora debe decirme dónde está ¿El qué? La llave del patio La 107 ¿En el llavero de arriba? No Las hemos bajado todas Y la 107 no está ¿Dónde está? No lo sé Vacíe sus bolsillos Registra de Marth Bien No la tiene, Bernie Los zapatos Quítese los zapatos Te lo he dicho, Bernie No tengo esa llave Quiero esa llave, señor Miller O tendré que usar esto No lo harás, Bernie Crencer tal vez O Buddy Thompson O el loco Sam Ese seguro Pero tú no eres un asesino, Bernie Tú no matarías a nadie No tienes estilo Eh, Bill ¿Te has vuelto loco o qué? He estado Así es, Burde No se mueva No intente nada Bien Llevarle con los demás Y registradlos a todos Vamos, ven conmigo Sigue observando el barco No les digas nada Déjale en paz Quieto Me ha pegado, Dutch Me ha pegado Piénsalo bien Necesitamos a esos tipos Y nadie va a tocarlos Debería volarte la cabeza No eres el único Que puede volar cabezas aquí, Coy Están cargando el barco Enciérralos otra vez ¡Vamos! Thompson Ven conmigo Coge estas llaves Y pruébalas una por una En la puerta del patio Puede que haya un duplicado Con un número falso Ocurre algo, Cliff Hace rato que llaman al bloque C Pero no contestan Esos dragones de Miller y Lackerson Deben de estar robando donuts Llama al comedor Y si no están Iré a echar un vistazo ¿No es divertido? Atascados aquí con tu estúpido plan ¿Qué demonios dices? No ocurre nada con el plan Bernie lo ha estado meditando Durante siete años Es el único tío Que ha sabido Cómo sacar las armas De esa jaula Tardó ocho meses En sacar esas piezas de metal De la sala de máquinas Para esconderlas en el retrete Y otros ocho muriéndose de hambre Para poder pasar por esos barrotes Un plan perfecto, ¿eh? Entonces, ¿por qué no estamos fuera de aquí? ¿Por qué no estamos en el barco de San Francisco? Abrirla Muy bien Todo el mundo fuera Vamos, deprisa Vaya, mira quién está aquí El jefe en persona ¿Dónde están mis hombres? Le llevaremos con ellos, señor Wayne Hall Ahora mismo ¡Cabine! ¡Vamos! ¡A prisa! Tenemos otro huésped ¡Eh, tú! Yo te conozco Eres el que me puso en aislamiento ¡Eh, Lachas! ¡Dame la pistola! ¡No, Lachas! ¡Adelante, muñeco! ¡Quiero que lo intentes! Vale, Sam, ya es suficiente Que salgan de la celda Abre la puerta y tú ¡Muévete! ¡Muera! ¡Salí! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Os mataré a todos! ¡Aveos! ¿Qué ocurre? ¡Se ha atascado! ¡Una de las llaves que probé se ha atascado y no sale! Aunque pudiésemos sacarla Ya es tarde El barco se ha ido No puedo quitarla ¡Estupendo, Coy! ¡Estupendo! Encontraste la 107 Y ahora no podemos sacar la otra llave Será mejor que lo dejes, Buddy ¡Para! ¡Aveos! ¡Aveos! ¡Vamos! ¡Aveos! ¡Aveos! ¡Eh! ¡Ha salido! ¿Qué diablos importa eso ya? El barco se ha... Espera un momento, espera un momento. Supongamos que hacemos volver el barco. ¿Crees que el barco volverá a buscarnos? Si les obligamos. Si cogemos a sus mujeres e hijos como rehenes. ¿Mujeres? ¿Hijos? No iremos por el muelle. Iremos por el otro lado, por donde viven los guardias. ¡Eh, Dutch! Espera un momento. Si los cogemos como rehenes, nos darán todo lo que les pidamos. ¿Sabéis? Eso tiene mucho sentido. Sí. ¿Crees que nos ha ayudado Dios? Dutch, ¿podremos tener mujeres ahora? ¡Cállate! Daremos un paseo. Hubbard, tú y Durando, volved a la puerta. ¡Cállate! 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 ¿Qué? No puede hacerse con esos guardianes en las torres. ¡Pero tenemos rehenes! Sí. Mientras vayamos hacia el barco, no nos dispararán. Pero si intentamos coger a sus familias, sí lo harán. Tanto si llevamos rehenes como si no. Bueno, pues los matamos. Sí, claro. Si nos cargamos a uno de ellos, seremos hombres muertos. Cada uno de nosotros. No descansarían hasta encontrarnos. Lo harán de todas formas. Hay otra manera. Inutilizarlos. Hiriéndoles. Claro. No sabía que teníamos a Búfalo Bill disfrazado de preso. ¿Quién sabe disparar también? Yo puedo. Crecí cazando ardillas. Puedo darle a un dedo meñique desde cien metros. Es muy arriesgado. Aún no hemos matado a nadie. Mientras solo amenacemos con matar. Quizá podamos escapar. Será mejor que aciertes. No puedo ver a nadie. Dos y media de la tarde. Me sentiría mejor si nos diesen armas. Nada de armas. El arcaíter no lo autoriza. Abre la puerta. No puedo. Hola. No puedo. ¡Vamos! Psst, Koi. Siéntate a la mesa. Bill, ¿qué demonios ocurre? Caballeros, tiren esas porras. Bernie, detrás de ti. Lo siento, señor Sandström. Tendrá que unirse a la fiesta. Venga. No puedo ver nada. Algeide Sandström, aquí el oficial Fisch de la armería. Señor, tenemos problemas en una de las galerías. ¿Nos vamos ahora? Mira, chico. Te dije que no habría disparos. Pero no puedo mantener la promesa. Tengo que herir a unos guardianes. Así que puedes echarte atrás. ¿Por qué no lo dejas tú también? No. Ya es tarde para mí. Me pondrían en una celda de castigo hasta que muriese. ¿Y bien? Nadie me ha tratado como tú, Bernie. Me duele abandonarte. Eh, chico. No te preocupes por nada. Hemos tenido un par de tropiezos. Pero vamos a salir. Iremos a casa. Buena suerte. Sí, necesitaré un montón. Hasta la vista. Hasta la vista, chico. Te enviaré una postal. ¿Qué significa eso? Buena suerte. Ahora se echa atrás. ¿Vas a dejar que se checava de mierda? Abagrado, Dutch. Puede hacer lo que quiera. Y quiere dejarlo. Cinco minutos. Es cuanto necesito. Cinco minutos y saldremos de aquí. ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete! ¡Deprisa! ¡Sacad a los guardianes! ¡Baddy, coge el asiento 7 y abre esa puerta! Alcaide, hay tres policías salidos en las torres de vigilancia. ¡Haga sonar la sirena! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Baddy, fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Sárate a mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿La has abierto, Baddy? ¡No puedo girarla! ¿Es la llave 107? ¡Sí! Entonces tiene que girar. Déjame. Tiene que girar. ¡Vamos! ¡Maldita! Tengo un informe, señor. Han visto a Dutch Kretzer con un arma. ¿Kretzer? Dios mío, mataría a su madre para salir de aquí. Habrán forzado el candado. Dios sabe cuántas armas tienen. ¿Cuántos guardianes hay en las galerías ahora mismo? Nueve. Y parche en la galería de armas. No sabemos nada de ellos. ¿Diga? El general Stilwell al teléfono, señor. ¿Joe Stilwell? Sí, señor. Ha oído la sirena desde San Francisco. Quiere saber si desea que envíe a los marines. General Stilwell, soy el alcaide de Johnston. Decididamente acepto su oferta. Nada de esto ha salido bien desde un principio. ¡Acéptalo, Koi! ¡Hemos fracasado! ¡Ha sido un auténtico fracaso! Van a llegar de un momento a otro. No, mientras tengamos a esos nueve guardianes. Llamaré al alcaide para proponerle un intercambio. Eso es fantástico. Tal vez nos den un avión. ¡Cállate, Sam! ¡Dile que vuelva ese maldito barco! ¡Oye, Spider, eso, Koi! Sí, eso es. El barco. ¡Datch! No es justo, Datch. Te has vuelto como los demás. No escuchas nada de lo que te digo. De acuerdo, Sam. Lo siento. Sí, pero no es justo. Póngame con el alcaide. Bernie Koi. Llama desde la galería. Por la línea tres. ¿Koi? Diga. Alcaide, lamento molestarle, señor, pero creo que tenemos que hablar de negocios. Escúcheme bien, Koi. Cualquier acuerdo al que desee llegar está condicionado a que mis oficiales sigan con vida. Están vivos, ya lo verá. Créeme, no queremos matar a nadie. Ordene que vuelva el barco. ¿Qué? Queremos el barco en el muelle. Enseguida. No puedo dar una orden así sin permiso de Washington. No han salido por la puerta del patio. ¿Y si tienen la llave? Si han llegado a la sala de armas, la tienen. No la han usado. ¿Por qué será? La cerradura se atasca si no se usa la llave apropiada. ¿Cree usted que... No, no. Creo que no podemos contar con eso. Envíe un grupo de asalto a la sala de armas. Pueden coger cuantas deseen, pero sigo prohibiendo las armas dentro de las galerías. Sí, señor. ¡Maldita sea! Vendrá el barco. ¡Tanquilízate! Si matamos a uno de esos guardiares, quizás lo consigamos. Mira, Dutch, entérate de una vez. No vamos a matar a nadie. ¡A nadie! Ahora iré al otro lado para asegurarme de que no envían gente. Sí. Quédate aquí y haces compañía, ¿quieres? Toma esto, Bernie. Hay una mano. Volveré enseguida. Eh, ¿a dónde vas? Bernie ha dicho que te quedes aquí. No me digas. Pues yo no acepto órdenes de nadie. ¿Lo entiendes? ¿He dicho lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¡Rápido, saca la marcha! ¡Rápido, saca la marcha! ¡Rápido, saca la marcha! ¿Qué demonios? ¿Has visto eso? Han empezado a disparar sin ningún aviso. Por Dios que han probado su propia medicina. Kletcher, que Dios te ayude si matas a alguno de los rehenes. Te gustan esos tipos, ¿no es así? Estamos esperando, señor alcaide. Ni barco, ni trato. Se lo dije. Usted no matará a mis oficiales para después negociar su fuga. ¿De qué está hablando? No hemos matado a nadie, me he asegurado de ello. El oficial Stites ha muerto. Lo acaban de bajar de la galería de armas. O se rinden ahora mismo o entraremos, coño. Les mataremos. A usted, a Kretcher y a cualquier recluso que haya intervenido en esto. Este es el trato. Que apaguen las luces de las galerías. Tan pronto como anochezca, intentaremos rescatarles. Tenías que hacerlo, ¿verdad? Tenías que demostrar qué grande eres. ¿Qué te preocupa? Una fuga sin muertos no te gustaba. Querías cargarte a un guardián. ¿Y qué? Si he matado a un guardián, él se lo ha buscado. Has estropeado nuestra última oportunidad de escapar. ¡Tu última oportunidad! ¡Tú matas! ¡Atrás! Atrás, Sam. Está bien. ¿Qué prefieres, Stach? ¿Nos matamos mutuamente? ¿O salimos de aquí? Prefiero salir de aquí. Bien. Devuélvele la pistola más. No, no, no. Juro que le mataré. A Coindo, a los guardianes. Si uno de esos guardianes sale con vida, iremos a la cámara de las. ¿Saben quiénes hemos sido? ¿Lo quieres más claro? Dach, tienes razón. Deben morir. Todos ellos. No, tenemos que matarlos a todos. Mátalos ahora, antes de que sea demasiado tarde. Ponte delante, rápido. Él fue el que me mojó. Cállate, Sam. Tengo que pensar. Pensar. Si no tienes valor para hacerlo, lo haré yo. ¿Valor? ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Quién te crees que aplastó McGrane y mató a un agente federal? ¡Un agente federal! Mátalos, Dach. Mátalos a todos. Mátalos a todos. ¡Abre esa celda! ¡Ábrela! ¡Baddy! ¡Mátalos! Mátalos, Dach. Ahora. ¿Quién es el primero, Dach? Eres una rata. Eres una basura. Eres... No te metas, Bernie. No te metas. ¿Qué puedes hacer? Ya se acabó. No te metas. ¡Ey, Dach! Voy al bloque de a decirles a nosotros que los hemos matado. ¿Me oyes, Dach? Déjame solo. ¡Ey, Dach! ¡Soy yo! ¡Soy Sam! ¡Dach! ¡Soy Sam! ¡Déjame tranquilo, estúpido medio cerebro! ¡Sal de aquí! ¡Sol de aquí! ¡Ey, Dach! ¡Ey, Dach! ¡Ey, Dach! ¡Ey, Dach! No, no, no. No, no, no. Vete. No, no, no. ¿Bernie? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Tan cerca. Estuvimos tan cerca. Todavía no ha terminado. Ya pensaremos en algo. De veras, tienes muy mal aspecto, Bernie. Deberías comer algo y dormir un poco. Tranquilo, Bernie. Bernie, tranquilo. Lo había planeado todo. Todo. No sé. No sé qué ha pasado. Tienes que descansar. No has dormido desde hace días. No. Aquí. Vamos. Ven. Échate aquí. Todo se ha arreglado. ¿Sabes qué me he estado preguntando? ¿Qué? Un par de montañesas como nosotros ha podido acabar aquí. Estúpidos montañesas. Eso es lo que somos. No, tú no lo eres, Bernie. Tú has sido el que ha planeado la fuga. ¿Cómo pasar entre los barrotes y demás? Quiero decir que eso fue... Muy inteligente. Sí, soy un genio, ¿verdad? Tan inteligente que escogí a Kretzer para acompañarnos. Sí. Bueno, deberíamos haber sido tú, yo y el chico. Deberíamos. Eso es lo que somos ahora. Un par de deberíamos haber sido. Ahora, viejo amigo, descansa un poco. Descansa tranquilamente. Nueve y media de la noche. He puesto hombres en la galería de la noche. Hay una galería de armas del este. Ustedes dos vayan a la galería oeste. Vamos. Los restantes cubran la galería de celdas hasta que encuentren a los oficiales capturados. ¿Tenemos que ir desarmados, señor? Nuestra seguridad ha dependido siempre de no usar armas dentro del recinto de celdas. No voy a cambiar ese principio ahora. Sin embargo, serán cubiertos desde los pasillos de control. Cuando encuentren a los oficiales capturados, sáquenlos de allí lo más rápidamente posible. Sonido de la noche. ¡Suscríbete! 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 Bill Miller ha muerto esta mañana. Creen que Corwin se salvará, pero Wimholl y Simpson están graves. Los otros se recuperarán. ¿Qué es eso? Lageson. Escribió esos nombres en la celda donde estaban. ¿Koi, Kretzer, Thompson, Shockley, Hubbard y Durando? Sí. Ese me sorprende. Bien. Ahora sabemos quiénes son y sabemos cuántos son. Pero ¿cómo llegaremos hasta ellos? General Stilwell, gracias por venir. Alkaido Johnson, el general Merrill. Buenos días. Es un honor, caballeros. Siéntense, por favor. Las emisoras de radio de San Francisco dicen que los reclusos tienen ametralladoras y que disparan contra todo. No, me alegra decir que eso es una exageración. ¿Están en la galería de celdas? Ajá. ¿Cuántos son? Seis. Y no hay forma de que puedan salir. Tenemos las puertas cubiertas. Una operación militar acabaría con ellos en una hora. Me temo que eso no es posible, general. No están permitidas las armas en el recinto de celdas. Pero en una situación como esta... Lo siento, general, pero no puedo arriesgarme a que caigan más armas en manos de esos asesinos. ¿Me está diciendo que quiere sacarlos desde fuera? Sí. Eso significa granadas, cohetes e incluso fuego de mortero. Me parece la forma más dura. ¿Está seguro de que prefiere que... Lo siento, pero esa es la forma en que tendrá que hacerse. Así dañaremos la estructura del edificio. Cuento con ello. ¿Tiene un plano de los bloques de celdas? Sí. Vengan aquí, caballeros. Los bloques de celdas. La zona del comedor, la cocina, el patio de recreo... ¿Qué es esto? Corredores de ventilación. Todos se dirigen hacia el centro de cada bloque. ¿Sabe dónde están los reclusos ahora? Creemos que se han desplazado hasta el bloque D. A ver, aquí. Está tapiado y deben creer que es más seguro. Muy bien, empezaremos aquí, contra estas ventanas. Frank, ¿cómo se llama aquel oficial que sacó a los japoneses de aquellas cuevas en Bucanville? Bucner, Charlie Bucner. Ya vale. Caballeros, no sé cómo darles las gracias. Han matado a dos de mis hombres. Tenemos once heridos y me importa un rábanos y acabamos matando a esos animales. No puedo creerlo. Está convirtiendo un asunto menor en una gran batalla. Desde luego. Pero es su isla, Frank. Veo que has descansado bastante, Bernie. ¿Y por qué yo no lo noto? ¿Qué piensas, Bernie? ¿Crees que enviarán unos cuantos guardianes esta mañana? Intentarán algo. De eso estoy seguro. ¿Quieres que te líe uno? Sí. Gracias. Bernie. Un día pintaste un cuadro. ¿Recuerdas? La vieja cabaña al lado de la carretera. Sí. ¿Dónde estaba ese sitio? En el condado de Largo, en Kentucky. Yo crecí en aquella cabaña. Lo saqué de una foto que me dio mi padre. No puedes imaginar lo bonito que es aquel sitio en otoño. Color rojo y oro. Todo lleno de hojas. Como si caminaras sobre Moqueta. A veces caían tantas hojas en el riachuelo que no podías ver el agua. Sí. Era muy bonito. Exacto. Pues. Pintas bastante bien. ¿Tú lo crees, de veras? Te lo aseguro. Ten, ya está. Gracias. ¿Qué demonios? ¿Qué es eso, Bernie? ¡Alto! ¡Preparen las armas! ¡Listos para abrir fuego! ¿Ha habido más contactos, Bergen? Todo está tranquilo, señor. Muy bien. De la orden. Que abran fuego. ¡Carguen armas! ¡Preparen armas! ¡Que empiece el fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Abra las puertas! ¡Sáquenos de aquí, malditos guardianes! ¡Abra las puertas! ¡Sáquenos de aquí! ¡Sáquenos de aquí! ¿Están lanzando granadas de verdad, Bernie? ¡Alto del fuego! ¡Bajen las armas! ¡Maldición! ¡No sirve de nada! ¡No podremos entrar sin fuego de mortero! Parece que han cesado. Bernie. Me han dado... Quita la mano de ahí y déjame ver la herida. Oh, muchacho. Ya sé que duele mucho. Me han herido varias veces. La bala ha salido, pero te dolerá durante un buen rato. Gracias por decírmelo. ¿Sabes qué va bien? Aspirina. Aquí tenemos muchas. Marzadme un favor. Claro. Coge aquel rifle de allí y sácame de este sitio. Apóyate en mí. ¿Listo? Ajá. Vamos. El señor Bennett ha llamado desde Washington. Le preocupa su plan de usar fuego de mortero. Tenemos que hacerlo. Las granadas no logran penetrar. Se lo he dicho, señor, pero le preocupa la reacción pública si muere algún recluso inocente. Dígale a Bennett que no hay reclusos inocentes en Alcatraz. Les atacaremos con los morteros en cuanto los hombres del general estén preparados. Entre 45 minutos y vuelva. Perdónen, señor, pero uno de los hombres de la Galería Oeste ha visto a Kretcher encima de un bloque de celdas. Kretcher debe haber utilizado el corredor para subir. Es un buen lugar para un francotirador. Si no le importa, alcaide Bugner sabe manejar a los francotiradores. No podrá acertarle mientras esté ahí arriba. Hay un techo encima de ese bloque, ¿no es así? Adelante, general. Otra cosa, señor. La prensa se impacienta por la falta de noticias. Dígales que seis perros locos andan sueltos y que vamos a cogerles. Use estas palabras. Perros locos. ¡Que empiece el fuego! ¡Que empiece el fuego! Ven, ahora vamos. ¡Gracias! ¡Cállate! ¿Me oyen? ¡Díganselo! Struth ha dado su palabra. Jura que no hay ningún arma en el bloque D y... ...su palabra siempre ha sido de fiar. Es demasiado listo para mentir. De acuerdo, dígale al general que cese el fuego. Así su hombre del tejado podrá disparar contra Kretscher. ¿Qué sabe de los otros? Solo sabemos que Koe y Hubbard están atrapados en uno de los corredores. Hagan lo posible para que sigan allí. Un noble y amable presidente de este gran condado. Por favor, perdónanos. Nos encanta luchar por el amor y la libertad. Hemos marcado el lugar, señor Buckner. Estamos encima de la sección oeste del bloque C. ¿Aquí mismo? Eso es. He encontrado un túnel... ...debajo de la puerta... ...que va al corredor del lado oeste del bloque C. ¿Qué demonios es eso? ¡Apártense! Señor... ...me han dicho que Corwin, Lageson y Wynhall sobrevivirán. Gracias a Dios. El general dice que su hombre ha perforado el tejado. Está dispuesto para desalojar a Kretscher. Está anocheciendo otra vez. Dígale que espere hasta que amanezca. Entonces decidiremos. Lograremos a Carlos a patadas. ¿Te has preguntado alguna vez... ...cómo hubiera sido si hubieses nacido rico? Mi padre siempre me decía que había nacido malo. Así que habría acabado igualmente aquí. No. No quiero ofender a tu padre. Pero no hay nadie que nazca malo. ¿Ni siquiera crees Cerosocli? No. No al nacer. Marth. Pensaste... ...en... ...en que acabarías en una celda. ¿Es eso lo que querías? No. Pero tuve que cambiar cuando no conseguí una cosa. ¿Qué era lo que querías tanto? Bueno... Al principio eran... ...unas gafas. ¿Gafas? No podía ver bien. En el colegio. No tenía dinero para comprarme obras. Así que robé dinero para comprarlas. Así empezó todo. Sinceramente... ...de lo único que me arrepiento... ...es de no haberles dado más a mi mujer y a mi hija. Háblame de ti, Bernie. ¿Tienes familia? En algún lugar, supongo. Montañeses. Lo único que recibí de mi padre fueron... ...azotes y de mi madre su mala dentadura. En serio, Marv, si nos hubiésemos conocido de niños... ...habríamos dado pena. ¿Eh? Con tus ojos... ...y mis dientes. ... ...y mis dientes. Sí. Cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y seis... ...seis y cinco de la mañana. No tardaremos en sacarle de su madriguera. No tardaremos en sacarle de su madriguera. No. No puedo verle. Sin duda, habrá bajado al corredor. Gracias. No se preocupe por él. Le cogeremos. Uy, grande. Perdí. Vayamos al túnel. Yo te ayudo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Va a enviar armas a la galería de celdas? Que estén preparados en la puerta. Primero granadas y después sólo habrá que entrar. No quiero avisos ni rendiciones. Denles fuerte, aunque los enviemos a todos al infierno. Una cosa es segura. Saben que estamos aquí. ¿Qué hay más allá? Sólo otro corredor. La puerta este, la puerta este. Eso está cerca de la salida. Podemos coger a un par de guardianes y quizá aún salgamos de aquí. Creo que estamos acabados. No. Bernie, escúchame. No te digo que no. Tenemos que continuar. Aún tenemos una oportunidad. Vamos a salir. Bernie, por favor. Por favor, me caso. Vamos a casa. Bernie. Vamos a casa. A casa. Maldito montañés, es culpa tuya. ¡Es culpa tuya! ¡Alto! 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 Yo no estaba con ellos. Yo no estaba con ellos. ¿Qué le ha ocurrido a Akoy? Ha muerto. Buddy Thompson y Sam Shockley fueron ejecutados en la Cámara de Gas de San Quintín. El cuerpo de Dutch Kretzer fue reclamado por su exmujer e incinerado. La vida de Durando fue perdonada debido a su edad. Consiguió la libertad condicional en 1973. El cuerpo de Marvin Hubbard fue enviado a su casa de Alabama para ser enterrado. Nadie reclamó el cuerpo de Bernie Koi. Fue enterrado en un cementerio de San Francisco, en una tumba sin nombre a expensas del gobierno. Las primeras horas nos pertenecen, las últimas, a Dios y al disparo más certero. Bernard Paul Koi.